El guía supremo de Irán, Ali Khamenei, afirmó que la caída de Bashar al-Assad en Siria no debilitará a su país. Durante décadas, Siria ha sido un estrecho aliado de Terán y un país clave en el tránsito de armas y asesores militares entre territorio iraní y Líbano, donde la República Islámica cuenta con la principal pieza de su llamado eje de la resistencia anti-israelí, el movimiento armado Hezbollah. Algunos ignorantes del significado de la resistencia creen que cuando ésta se debilita, la República Islámica de Irán también se debilita. Sin embargo, yo afirmo que por la voluntad y el poder de Dios, Irán es fuerte y poderoso y será todavía más poderoso. La caída de la familia Assad tras medio siglo de poder represivo, primero de Hafez al-Assad y luego de su hijo Bashar, es un golpe duro para Irán, que ha invertido política financiera y militarmente en Siria para defender el régimen, en particular desde que empezó la guerra civil en 2011. Bashar al-Assad, en el poder desde el año 2000, huyó a Rusia a raíz de una ofensiva liderada por el grupo islamista Ayat Tahrir al-Yam, apoyado por grupos proturcos. La insurgencia tomó la capital Damasco el domingo y el martes nombró un jefe de gobierno interino, Mohammad al-Bashil.